La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor, Iglesia soy y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. En el nombre del Espíritu. Hoy vamos a celebrar esta Eucaristía recordando una gran santa, Santa Mónica. Santa Mónica, madre de San Agustín. Y que por muchos años ella, con sus lágrimas, sus oraciones, sus peticiones, sus plegarias, pidieron por la conversión de su hijo Agustín. Vamos a pedir por intercesión de ella que también pues tantas madres que oran por sus hijos, pues sus oraciones sean escuchadas y que los hijos también pues seamos más comprensivos y sobre todo convertirnos al amor de Dios. Pedimos por las intenciones de Radio Natividad de todos los que nos ven y nos escuchan por el canal YouTube, por Zoom, por Instagram y Facebook Live también. Bien, pedimos por el eterno descanso del Padre Stephen Hartney, también por el eterno descanso de las almas de Eduardo Enrique Hernández Fisquel, Abigail Tarazona, por todas las benditas almas del purgatorio, Rosendo Sánchez Sánchez, José Danilo Chacón, Lady Mireya Sánchez, Mirta Pérez, Juvenal Pavón, Alba Ligia Bustamante de Bracamonte y el deportista Jorge Vargas. Pedimos por todas las víctimas de coronavirus, todos los familiares, amigos, conocidos que han partido a la eternidad a causa del COVID-19. Pedimos por todo el gremio médico, especialmente los que atienden a los enfermos de COVID-19, para que el señor les dé salud y sabiduría en el momento de diagnosticar y dar tratamiento por todos los privados de libertad, en especial los que se encuentran recluidos en el centro penitenciario de Occidente. Pedimos por la salud de todos los médicos enfermos de COVID-19 para que el señor les devuelva la salud y así puedan seguir sirviendo, salvando la vida del pueblo de Dios. También por la salud de todos los enfermos, especialmente de Geraldine Tarazona, Dayana Duque, María Ramírez, Cristina y Alex Varela. También la acción de gracias por los 53 años de vida de Gerson Daniel Vázquez, que el señor le conceda muchos años más de vida. Pedimos por las intenciones del Papa Francisco, de nuestro Obispo Mario del Valle, de nuestro Obispo Auxiliar Electo, Juan Alberto Ayala, por todos mis hermanos sacerdotes, nuestros seminaristas, diosesanos y religiosos, por todo el pueblo santo de Dios y una oración muy especial por los que están fuera de Venezuela, por todos nuestros familiares, amigos, conocidos, para que el señor les siga ayudando y les siga protegiendo allí donde están. Reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Díganos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios de misericordia y de consuelo que escuchaste la insistente oración de Santa Mónica por la conversión de su hijo Agustín. Concédenos por su intercesión una viva contrición de nuestros pecados y la seguridad infinita de tu perdón por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios. Y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención, en el silencio de nuestro corazón, la palabra de Dios. Amén. Por Cristo, Dios los ha enriquecido en todo. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. Amén. A todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos. Amén. Les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Cristo Jesús, el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por Él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento, porque el testimonio que damos de Cristo, ha sido confirmado a tal grado que no carecen de ningún don de ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo y Dios es fiel. Palabra de Dios. Te agradamos, Señor. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Un día tras otro, bendeciré tu nombre. Y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Alabarán tus maravillosos prodigios. Y contarán tus grandes acciones y contarán tus grandes acciones y difundirán la memoria de tu inmensa bondad y aclamarán tus victorias. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con todo es mí. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a tu, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, velen y estén preparados porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor, si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos los bienes. Pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y emborracharse, vendrá su amo el día menos pensado a una hora imprevista, lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decíamos al inicio de la Eucaristía, hoy la Iglesia recuerda en esta memoria a Santa Mónica. Es el modelo de las madres que piden a Dios por la conversión de sus hijos. Porque resulta que de los tres hijos que tenía Mónica, uno era Agustín, San Agustín. Como diríamos en Venezuela, pues fue el que le dio mala vida. Fue por el que Mónica se puso allí ante el Señor a orar por su conversión, para que Agustín volteara a mirar a Jesús. Y después de un tiempo lo logró. Y es el famoso San Agustín. Entonces yo creo que hay cosas importantes que nos enseña la oración. La oración que nos enseña a ser una iglesia viva. Ay, pero están cerrados los templos. Pero somos una iglesia viva, una iglesia presente. Somos una iglesia que actúa. Somos una iglesia donde los sacerdotes estamos haciendo. Donde los semilloristas están trabajando. Donde las religiosas, donde el obispo, donde todos estamos trabajando. Donde los laicos tienen una gran participación. Donde estamos aprendiendo a usar los medios, las redes sociales, más todavía. Para la gloria de Dios. No para la gloria de los hombres. No para ver quién hace el programa más bonito. O quién canta mejor. Ustedes cantan bonito. Hay que decirlo, hay que decirlo. Ellos cantan muy bonito, todos los que cantan aquí. Pero no es una competencia. No es porque el Padre es este, es mejor aquel, el otro. No, porque todos los que celebramos aquí, lo hacemos en nombre de Cristo. En la persona de Cristo. Y es Cristo el que está allí. Por eso San Pablo, el que escribió la primera lectura de hoy. Que dijo, no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Y fíjense cómo concluye esta primera lectura en el día de hoy. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo. Dios los ha llamado a esa unión con Jesús. Y Dios es fiel. Dios es fiel. Es decir, en Dios podemos confiar. Vale la pena confiar en Dios. Y por eso es que celebramos la Eucaristía. Nosotros debemos darle gracias a Dios que podemos celebrar la misa. Darle gracias a Dios que en medio de tantas dificultades que hay y que habrán, porque las van a ver, nosotros estamos en las manos de Dios, porque Dios es fiel. Y no tenemos que inventarnos cosas, ni hacer cosas chuecas, ni corrupción, ni inventar cosas que no están bien. Pero tenemos que ir de la mano con Dios. Entonces, eso es importante en ese buscar la manera de que una madre como Mónica ore por su hijo. Si oraba por la conversión de su hijo, es porque necesitaba que su hijo se encontrara con Dios. Y eso es lo que hace Mónica a ejemplo de quién? De la Virgen María. Porque ella ora por nosotros para que nosotros, de una vez por todas, nos encontremos con Dios. Y estemos en sintonía con Él, que es tan importante. Y por eso Jesús en el Evangelio, ¿qué nos dice? Que tenemos dos opciones, ser como el siervo bueno, fiel y servidor, o ser como el siervo malvado. ¿Qué hace el siervo bueno? Bueno, es una persona que está atento, está pendiente, como diríamos en Venezuela. Está pilas, está con sus ojos abiertos, está buscando la manera de agradar a su Señor. Claro, ese es el servidor. Y todos nosotros somos servidores de Jesús resucitado, presente en la Eucaristía. Y debemos ser como ese servidor bueno, no como el servidor malvado. Eso no le importó nada, eso ni viene el amo, eso no va a venir nadie, se emborrachó, hizo lo que quiso. Pero después cuando llegó el amo dijo, qué mal, ¿no? Este no es un servidor, este no es el servidor que yo quiero. Por eso dice Pablo, Dios es fiel. Porque Dios es fiel, debemos seguir el ejemplo de Dios, que Él es fiel. Debemos ser obedientes, claro. Nosotros católicos no podemos ir en contra de lo que nos manda la iglesia. Y ponernos a publicar cosas en contra de la iglesia en este momento. Tenemos que publicar todo aquello que nos ayude. Todo aquello que nos ayude. No ponernos a protestar ni nada, pónganse a rezar más bien. Pongámonos a orar. Pongan Radio Natividad, busquen la página de la diócesis. Oigan diez mil veces el Evangelio en el día. Oigan, eso no pasa nada. ¿Cómo si repiten diez mil cosas y no dicen nada? No, no, oigan el Evangelio. Escuchen los programas de Radio Natividad. Pongan música católica en la casa. Vean otras cosas también si quieren, pero... Busquemos la manera de alimentarnos de Dios. No de buscar excusas ni pretextos en un momento en el que debemos cuidarnos. En el que debemos estar atentos. En el que en los templos debemos cuidarnos también. Porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Porque Él es fiel. Que el Papa, el Obispo, los sacerdotes, la Iglesia, los fieles, todos debemos ser obedientes. Obedientes. Respetar a la Iglesia. No, no, es que yo estoy protestando es porque tal... No, no, no. Hay que respetar a la Iglesia. Porque el Hijo bueno y el Servidor fiel, respeta. Por eso le pedimos a las mamás que nos escuchan. Y a María Santísima, que la tenemos aquí representada. Nosotros no adoramos a la Virgen. Nosotros la veneramos. Porque la adoración es el culto que se rinde solo y exclusivamente a Dios, por definición. Nosotros veneramos a María Santísima. Ella que está aquí representada. Vamos a pedirle a ella y a todas las mamás que oren, se unan en oración. Hoy es el día de la oración de la mamá. Por la conversión de sus hijos. Mi mamá tiene que rezar por mi conversión y tiene que rezar bastante todavía. Claro que sí. Claro. Y por la conversión de todo. Pero todas las mamás van a orar hoy, como propósito, por la conversión de sus hijos. Es decir, por la conversión de la Iglesia. Eso es lo que está haciendo María. María no está protestando por nada. María está orando. Cuando llegó el ángel a anunciarle que iba a ser la mamá de Dios, ella estaba en oración. En los pies de la cruz, ella estaba en oración. En la joven de Caná, ella estaba orando también para poderle decir a su hijo lo que tenía que hacer. Hagan lo que él les diga. Es una mujer de oración. En la venida del Espíritu Santo, ella estaba orando. Y en todo momento, ella estaba en oración. Así están las mamás. Repito, hoy es el día de la oración de las mamás. Por la conversión de sus hijos. Por la conversión de la Iglesia y sobre todo para que aprendamos a obedecer, aunque nos cueste. Y aunque cuestionemos, no. Vamos a orar. Y vamos a dedicarnos a esto, a ayudarnos siempre más. Porque somos de Dios. Que el Espíritu Santo nos siga iluminando. Que María Santísima, nuestra Madre de la Consolación, en esta peregrinación virtual que estamos haciendo todos los días, con fe, esperanza y perseverancia, nos ayude siempre a seguir adelante en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. 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 Y elevamos nuestra oración a Dios, nuestro Padre, por todas y cada una de nuestras intenciones. Pedimos por la Iglesia Santa de Dios, por el Santo Padre del Papa Francisco, nuestro Obispo Mario del Valle, nuestro Obispo Auxiliar Electo Juan Alberto, por todos mis hermanos sacerdotes, por todos los seminaristas, por el Seminario Santo Tomás de Aquino, nuestra casa, por todas las casas de formación religiosa, por todas las religiosas, religiosos y fieles laicos. Roguemos al Señor. Pedimos por las personas que necesitan en este momento de nuestra oración, que somos todos nosotros. Vamos a pedir para que el Señor nos ilumine, nos guíe, nos haga dóciles, honestos y sobre todo nos haga obedientes. Roguemos al Señor. Pedimos por todos los enfermos, por todos los privados de libertad, pedimos por todas las personas que en este momento sienten angustia y desesperación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por todo el personal de la salud, por todo ese gremio, doctores, enfermeras, por todas las personas enfermeras que están allí, día a día, 24, 24, para que el Señor les guíe, les ilumine y sobre todo les cubra con su amor misericordioso. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y pedimos también por el gremio de la educación, los maestros, que han tenido también que hacer un trabajo bastante fuerte y tendrán. Que hacer un trabajo bastante fuerte con lo que viene. Para que el Señor nos dé a todos luz, nos dé sabiduría y sobre todo nos dé discernimiento. En este momento que estamos viviendo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por todos los que nos escuchan a través de Radio Natividad, por el canal YouTube, por Zoom, Instagram, por Facebook, por todos ustedes, hermanos, que están fuera de Venezuela, que no están ya en sus casas, nuestros familiares, amigos, conocidos, nuestros hermanos, sobrinos, papá, mamá, hijos, por todos ustedes. Vamos a elevar esta oración para que el Señor les siga protegiendo y les siga ayudando y sobre todo nos dé la esperanza de algún día volver a encontrarnos. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración, Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Canto de ofertorio. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio Él nos guía como estrella en la inmensa oscuridad Y al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor Pan de Dios, el pan comemos de amistad Es mi cuerpo, tomad y comed Esa es mi sangre, tomad y bebed Pues yo soy la vida, tomad y bebed Pues yo soy la vida, yo soy el amor Es mi cuerpo, tomad y comed Esa es mi sangre, tomad y bebed Pues yo soy la vida, yo soy el amor Oh Señor, nos reuniremos en tu amor Oh Señor, nos reuniremos en tu amor Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio que es mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el sacrificio que te ofrecemos en el recuerdo de Santa Mónica Nos sirva Señor para obtener el perdón de nuestros pecados Y la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con todos ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Que te alaben Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra Porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos Se consagraron a Cristo Reconocemos tu providencia admirable Que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera Para hacerlo participar desde ahora De la vida que gozará en el cielo Por Cristo Señor nuestro Por eso Con los ángeles y santos Te alabamos proclamando sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Hosana, llenos están Hosana, llenos están El cielo y la tierra En su gloria Hosana Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que sean cuerpo y sangre De Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado Tomó pan Dando gracias te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz dando gracias Te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen Y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la Alianza Nueva y Eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora El memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que Él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios San José su Esposo Santa Mónica Y todos los santos por cuya intercesión confiamos Obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro obispo Mario del Valle Al orden episcopal A los peregríteros sidiácos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas De esta familia que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Padre Stephen Eduardo Enrique Abigail Rosendo José Danilo Lady Mireya Mirta Pérez Juvenal Alba Ligia Jorge Todas las víctimas del coronavirus Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reina Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él a ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz La justicia Y la esperanza En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos 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 La paz Danos 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 Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor No estoy digno De que crees en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarse Que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Señor Jesucristo Guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén Yo quisiera Señor Recibirte con aquella misma pureza Humildad y devoción Con que te recibió Tu Santísima Madre Con el Espíritu Y el fervor de los santos Amén 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 Ya no eres pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí De rodillas yo caigo Al contemplar tu bondad Como no te voy a adorar Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena de alegría mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús Señor Jesús Mi Salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Lo tengo todo Lo tengo a ti Señor Jesús Señor Jesús Mi Salvador Amor eterno Amor eterno Amor divino Amor eterno 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 todo te tengo a ti Señor Jesús nuestro Salvador eres nuestro amor eterno tú te entregas con amor total para librarnos del pecado y de la muerte nos permites celebrar la Eucaristía recibir tu palabra en cada una de nuestras casas en nuestros hogares pero sobre todo en nuestro corazón gracias Señor por permitirnos vivir la Eucaristía en tu compañía gracias por permitirnos vivir la Eucaristía junto a ti gracias por permitirnos sentir en nuestro corazón el deseo de amarte siempre más gracias Señor por la Iglesia por el Papa por nuestro Obispo por mis hermanos sacerdotes por los seminaristas por la familia de los seminaristas por las religiosas por los religiosos por todo el pueblo de Dios gracias Señor gracias por las dificultades que tenemos cada día porque con ello aprendemos a seguir adelante gracias por permitirnos poder unirnos siempre más en oración gracias por la presencia de María Santísima nuestra Madre y en ella pedimos a todas las Madres por la conversión de sus hijos gracias María por tu presencia gracias por tu oración gracias por tu compañía y en todo momento danos tu bendición Amén Oremos Por medio de este sacramento que hemos recibido en la festividad de Santa Mónica danos Señor tu luz y tu amor para que seamos mejores cada día y podamos siempre más ayudar al prójimo por Jesucristo nuestro Señor Amén Plegaria al Santo Cristo de la Grita Con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu Espíritu acudimos ante ti oh Santo Cristo de la Grita lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte como bien la sabes estamos siendo sometidos a una fuerte prueba no negamos que nos asusta y nos crea angustia sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti nos conseguimos con tu rostro sereno el cual nos transmite seguridad pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con tu voluntad la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras acciones y testimonio de caridad estás presente en nuestros hogares comunidades parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas da aliento a los que trabajan en bien del pueblo custodia a los más pobres excluidos y enfermos no nos desampares en este tiempo difícil como los discípulos de Maús te decimos quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad temores y desesperanza por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu padre y con la permanente asistencia del espíritu consolador haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región a nuestra patria y al mundo cuenta con nosotros sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir nuestra alma estará siempre ante ti te lo pedimos por intercesión de María de la consolación tu madre para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos saliente tu amor amén y seguimos uniéndonos en oración por las vocaciones sacerdotales recuerden siempre que necesitamos sacerdotes señor danos sacerdotes santos por eso cada jueves es el día de la oración por las vocaciones también les recordamos que bueno están las prescripciones abiertas en el seminario santo tomás de aquino tenemos ya un buen grupo de prescritos así que los que deseen ser sacerdotes pues bueno prescríbanse en la página del seminario busquen en las redes sociales seminario santo tomás de aquino y allí nos encuentran seminario piso sta así aparecemos en instagram que es más fácil para muchos de nosotros ¿verdad? y los que deseen pues pueden comunicarse y allí la pastoral vocacional pues tiene pues todo el equipo que puede atenderlos y que ciertamente les dará las indicaciones necesarias seguir uniéndonos en oración en este momento tan difícil que nos está tocando en el Táchira también hay que obedecer hermanos hay que ayudarnos tenemos que orar los unos por los otros y sobre todo tomar conciencia y saludamos a todos nuestros amigos hermanos que han emigrado que están en otras partes en otros países que Dios les bendiga siempre oramos por ustedes siempre les recordamos siempre les tenemos presentes todos los que se han ido del Táchira por diferentes circunstancias que han tenido que dejar su familia su mamá su papá sus hijos en fin que Dios les bendiga que Dios les acompañe y sobre todo que siempre en todo momento nuestra Madre de la Consolación les guíe en el camino oren por nosotros que nosotros oramos por ustedes y les recordamos en todo momento el Señor esté con ustedes que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre y en el nombre del Señor pueden ir en paz recuerden siempre yo tengo un amigo sacerdote Mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María ven con nosotros al caminar Santa María ven ven con nosotros al caminar Santa María Santa María ven aunque te digan algunos que nada puedes cambiar lucha por un mundo nuevo lucha por la verdad ven con nosotros al caminar Santa María Santa María ven con nosotros al caminar Santa María ven gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén